De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la pamita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Música 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 Música